Y sean bienvenidos aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora comenzamos. Oficial, el holandés Alesio da Cruz será nuevo refuerzo de Santos Laguna. El arranque de la apertura 2021 de la Liga MX se acerca mientras los clubes siguen reforzando sus respectivas plantillas. Así es el caso de Santos Laguna, que está por ampliar la legión de europeos en el balón pie nacional con la llegada del delantero holandés, Alesio da Cruz. El futbolista de 24 años será el próximo refuerzo del equipo de Guillermo Almada. Alesio da Cruz jugó el último año en el Groningen de su país natal, pero su carta pertenece al Parma, club que nuevamente pretende cederlo por una temporada. Da Cruz llegó al Parma en 2017 y ahí jugó durante tres temporadas en diferentes periodos, ya que estuvo cedido en otros clubes de Italia e Inglaterra. En Groningen jugó al lado de Arjen Robben y disputó 22 partidos con cuatro goles incluidos. Alesio tiene contrato vigente con Parma hasta junio del 2022, pero la directiva del club ya trabaja en la renovación para evitar que se marche como agente libre al finalizar su vínculo. Su llegada a la comarca lagunera será en condición de préstamo con opción de compra obligatoria. La directiva de Santos ha listado los últimos detalles para anunciar a su primer refuerzo de la apertura 2021, pero también espera una buena oferta por Santiago Muñoz. Por su parte, Guillermo Almada sigue trabajando con el plantel mientras se acerca el debut ante Necaxa el viernes 23 de julio. Parma y Santos Laguna suscribieron convenio de transferencia temporal de Alesio da Cruz. Suscribe el comunicado.